Hola a todos. Hola a todos los colombianos que a esta hora nos siguen a través de Mi Vivienda, Espacio Periodístico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Les damos la bienvenida y hoy tenemos muchas noticias y muchos cambios, Julieta. Así es, comenzamos por contarles a todos los colombianos que el presidente Juan Manuel Santos designó a nuevo ministro de Vivienda. Se va la ministra, Beatriz Uribe Botero, quien desempeñó una excelente gestión al frente de esta locomotora de vivienda. Estaremos en nuestro programa haciendo un balance de lo que entrega la ministra, cómo recibe el doctor Germán Vargas Lleras, este ministerio, que lo recibe con muy buenas cifras. Así es, pero también con una proyección muy grande porque se ha anunciado por parte del presidente de la República y del ministro entrante, también la construcción de 100 mil viviendas de interés prioritario para entregar de manera gratuita entre los colombianos. Hoy vamos a hablar de cómo avanzar a ese proceso y cuándo puede ser una realidad para los colombianos. Así es, Darío. Sin más preámbulos, bienvenidos de nuevo y aquí están nuestros titulares. Presidente Juan Manuel Santos designa a Germán Vargas Lleras como nuevo ministro de Vivienda. Entrante ministro Germán Vargas Lleras radica en el Congreso proyecto que busca generar 100 mil viviendas gratis para colombianos de estratos 1 y 2. Balance de saliente ministra Beatriz Uribe Botero. Iniciamos mi vivienda contándoles a los colombianos que el presidente Juan Manuel Santos designó al doctor Germán Vargas Lleras como nuevo ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. En pocos días él estará tomando posesión de su cargo, Darío, y tendrá en sus manos una nueva política de vivienda, 100 mil viviendas gratis para las familias de escasos recursos en Colombia. Pues en la siguiente nota vamos a mirar la designación del nuevo ministro de Vivienda y también las palabras que tuvo el presidente para despedir a la ministra Beatriz Uribe Botero, quien estuvo casi 20 meses al frente de esta importante cartera. Veamos. La primera tarea que cumplió el ministro Germán Vargas Lleras fue presentar al Congreso de la República el proyecto de ley que permitirá a los hogares más pobres del país el acceso gratuito a una vivienda nueva. En la primera fase se entregarán 100 mil unidades habitacionales. Se acabará la exigencia de que los subsidios de vivienda se completen con un crédito bancario, lo que significa que vamos a entregarles subsidios que cubran el valor total, el 100% de sus viviendas. La nueva política de vivienda popular se basa en los modelos que han sido exitosos en países como Brasil, Chile y México. El presidente Santos aseguró que el plan se puede llevar a cabo gracias al buen momento económico que vive Colombia y a la decisión de trabajar por la población que más lo necesita. En este programa se les va a dar prioridad a las familias que hacen parte de la Red Unidos y a los sectores más vulnerables para que la obtención de vivienda se sume a otros logros que van acumulando en el camino de salida de la pobreza extrema. Esta nueva política complementa el acceso a vivienda prioritaria gratuita que el Gobierno Nacional ya venía brindando a las familias damnificadas por el fenómeno de la niña 2010-2011. Y quiero que quede algo muy claro. Esta política de vivienda popular no sustituye lo que estamos haciendo en materia de vivienda y que viene dando tan buenos resultados, sino que lo complementa y nos ayuda a concentrar los recursos en los más pobres. El presidente Juan Manuel Santos anunció que la ministra Beatriz Uribe Botero continuará trabajando con el Gobierno Nacional. Quiero aprovechar para exaltar y para agradecer de todo corazón y de manera muy especial la muy destacada labor que ha cumplido la ministra Beatriz Uribe, quien ha trabajado con toda dedicación y con excelentes resultados para incrementar el ritmo de la locomotora de la vivienda. Y felizmente les anuncio que Beatriz seguirá acompañándonos en el Gobierno. Ya hemos dado cuenta de la llegada del nuevo ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el doctor Germán Vargas Lleras. Pero también queremos agradecer a la ministra saliente Beatriz Uribe Botero. Estuvo casi dos años al frente de esta importante cartera. Y vamos a hacer un resumen de qué es lo que deja, cómo entrega este ministerio y cuál fue su trabajo importante al frente, repito, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Así es, yo menciono cuatro rápidamente, empezando por la creación misma del ministerio, porque en Colombia no existía un Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Arío. Segundo, sacó adelante la ley de suelo urbanizable para impulsar los macroproyectos de segunda generación. El tema del Fresh también estuvo allí, el subsidio a la tasa de interés y deja un sector con unas cifras muy en alto. Aquí está el resumen. Durante 20 meses, la ministra Beatriz Uribe Botero condujo la locomotora de vivienda con los retos de crear el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ajustar las políticas de vivienda y agua y saneamiento básico para que respondieran a las metas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo e iniciar la construcción de un millón de viviendas. Se sentaron las bases que van a permitir que estos siguientes dos años de gobierno no solamente se cumpla con la meta que se ha puesto, que se puso desde el principio del millón de viviendas, sino que se haga un gran énfasis y llegamos de manera efectiva a la población más pobre del país. Las entidades territoriales fueron socios estratégicos para alcanzar las cifras históricas. Quiero aprovechar este espacio para agradecerles de manera muy especial a alcaldes y gobernadores que a lo largo de estos dos años de la mano de ustedes nos apoyaron en esta tarea. La ministra destacó que en lo que va corrido del gobierno del presidente Santos se inició la construcción de más de 268 mil viviendas, la mitad de interés social, es decir, el 45% de lo que se construyó en todo el cuatrienio 2006-2010. Destacó que esto contribuyó claramente con el mejoramiento de la economía. El Producto Interno Bruto del sector, tras haber registrado caídas de hasta el 13% en el 2010, alcanzó crecimientos de hasta el 12% en el 2011 y el sector generó más de 189 mil nuevos empleos directos, lo que representa el 17% del total de puestos de trabajo creados en el país. Las cifras están ahí, no hay que defenderlas. El DANE las presenta, Planación Nacional las presenta, cerramos a 31 de diciembre del año anterior con 270 mil viviendas iniciadas. La ministra Beatriz Uribe continuará trabajando con el gobierno para que en Colombia la prosperidad sea una realidad para todos. La ministra Beatriz Uribe Botero se caracterizó por sus giras regionales, Darío, para construir de la mano de alcaldes y gobernadores ese propósito de iniciar en Colombia un millón de viviendas. Así es, pues la última gira estuvo en el departamento de Arauca. Allí se comprometió a trabajar para la construcción de 10 mil viviendas para las familias más pobres. Dijo, vamos a apoyarlas desde el Ministerio de Vivienda. Veamos. Al son del ARPA, el 4 y las maracas, la ministra saliente de Vivienda Beatriz Uribe Botero se contagió del joropo recio y con sombrero pelueguama y unos excelentes instructores, los niños araucanos, se animó a bailar el ritmo tradicional de la región colombo-venezolana. En su visita también quedó el compromiso de 10 mil viviendas para el departamento de Arauca. Es tan importante lo que podamos hacer en Fortún, o en Cabo Norte, o en Rondón, o en Arauquita, por mencionar solamente algunos de los municipios de este departamento, como aquello que podamos hacer en Barranquilla, en Cali, en Jamutí o en Pereira. La tarea ahora es formular los proyectos habitacionales, dando prioridad a la población desplazada, a los damnificados por el invierno y a los que se encuentran en extrema pobreza. Tengo entendido que para construir 10 mil viviendas, el departamento tiene que destinar un promedio de 106 mil millones de pesos. De los 700 mil millones de pesos que tenemos, eso lo vamos a aportar nosotros para que el gobierno nacional nos aporte un gran número suficiente para que muchos de los araucanos puedan tener una vivienda digna durante este patrón. La ministra Beatriz Uribe le recordó a los mandatarios que los damnificados por el fenómeno de la niña 2010-2011 que quieran acceder a una casa nueva de interés prioritario, no tendrán que pagar un solo peso por su vivienda, pues el gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio les financiará el 100% del valor de la misma. Por sequías, contaminación de fuentes hídricas y por temporadas fuertes de invierno que afectan sistemas de acueducto, su familia se puede quedar sin agua. Por eso, conozca cómo afrontar una emergencia según los planes de prevención y mitigación que maneja su municipio y la empresa prestadora de servicios públicos. Actuando ahora, gozamos de un mejor mañana. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. A la orilla de un río, si a la orilla de un río, uno construye su casa. Cuando llegue la creciente, cuando llegue la creciente, toda su platica rastra. Pongámonos a pensar cómo se puede evitar para analizar los riesgos. Al experto hay que consultar, por eso antes de decidir, no te puedes olvidar que en tu municipio hay plan de ordenamiento territorial. Consulta con tu alcaldía. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Colombia será sede del primer encuentro mundial de vivienda. Se va a realizar aquí en Bogotá en el mes de septiembre y recientemente asistimos al lanzamiento, repito, de este primer encuentro mundial de vivienda donde asisten 20 países, Julieta. Así es, es organizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y por el Fondo Nacional del Ahorro. Nuestras cámaras estuvieron allí presentes en el lanzamiento y aquí les tenemos el resumen. El primer encuentro mundial de vivienda tiene como finalidad definir y unificar a nivel internacional políticas de Estado sobre vivienda. Los organizadores de este importante evento son el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional del Ahorro, entidades que le han puesto el acelerador a la locomotora de vivienda con el intercambio de experiencias internacionales que se llevará a cabo del 25 al 28 de septiembre. Lo más importante de este evento es que Colombia se empieza a posicionar en América Latina y en muchos países de Europa y otros países asiáticos que nos han llamado como un país revolucionario en materia política de vivienda. Acá se han tomado decisiones que no solamente nos han permitido crecer sino que han permitido que se le comience a dar una respuesta masiva y real a la población pobre de este país. A este certamen internacional se invitarán expositores de países como Estados Unidos, China, Japón, Alemania, India, entre otros. En total son 20 los países, los cuales conocerán también por el buen momento por el que pasa la vivienda en Colombia. El año 2010, en particular el segundo semestre del 2010, el 2011 y lo que va del 2012, han sido todos meses donde las cifras del sector nuestro han sido cifras históricamente altas. El primer encuentro mundial de la vivienda estará antecedido por varios foros que se realizarán entre el 24 de abril y el 4 de junio. Colombia hoy, entonces, de acuerdo a ese último mover de aquel compromiso del Estado colombiano en torno al millón de viviendas, podemos tener hoy programas que en el escenario del mundo también nosotros con muy buen orgullo podemos mostrar. Colombia tendrá también presencia en el sexto foro mundial urbano que se cumplirá del 1 al 7 de septiembre en Nápoles, Italia. En forma simultánea, el primer encuentro mundial de la vivienda se llevará a cabo Expo Vivienda del 23 al 30 de septiembre en la Plaza de los Artesanos en Bogotá. Hay muchas familias en situación de desplazamiento en el país, Darío, que se preguntan cómo pueden acceder a un subsidio familiar de vivienda, cómo pueden hacer realidad ese sueño de tener casa propia y pues para ellos hoy hemos generado un importante informe. Es prácticamente el ABC de cómo acceder a estos subsidios de vivienda para población en situación de desplazamiento. La violencia en Colombia ha llevado a muchas familias a abandonar sus viviendas. Pensando en ellos y en los cerca de 38 mil hogares que no han podido cobrar su subsidio asignado en años anteriores, el Gobierno Nacional reformó el esquema de entrega de subsidios de vivienda. Ahora otorga este beneficio a familias que se postulan a proyectos de vivienda creados especialmente para ellos en asocio con alcaldías y gobernaciones. Lo que hizo el ministerio fue empezar a buscar, a generar, a incentivar ante las entidades territoriales oferta de vivienda para la población desplazada. Entonces le decimos al municipio, señor municipio muéstrame o presénteme un proyecto de vivienda para esta población y nosotros lo estamos aprobando, lo estamos avalando y le estamos entregando cuatro millones y medio más a ese proyecto. Una vez se identifiquen los proyectos para población en situación de desplazamiento, de la última convocatoria de proyectos que se cerró el 13 de abril, se abrirá convocatoria para que las familias puedan postularse. En el mes de mayo, una vez tengamos identificados los proyectos, nosotros vamos a darle amplia difusión a los municipios en donde están ubicados los proyectos, al número de cupos que tiene cada proyecto. Una vez se abra esta convocatoria, los hogares pueden postularse ante las cajas de compensación familiar del país. Los formularios son totalmente gratuitos. Es importante aclarar que a un hogar desplazado no se le rechaza un subsidio por ser propietario de una vivienda en el sitio de expulsión. Para hacerlo más puntual, si el hogar desplazado salió de Carepa, Antioquia, para dar un ejemplo, y era propietario de una vivienda en Carepa, Antioquia, y él quiere comprar una vivienda en Barranquilla, Atlántico, esa vivienda de la cual es propietario en Carepa, Antioquia no lo rechaza para ser beneficiario del subsidio familiar de vivienda. Los hogares que decían postularse en el componente de retorno no deberán contar con propiedad en el sitio de expulsión si acude en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada. De tenerla, podrá solicitar el subsidio en construcción, en sitio propio o mejoramiento de vivienda. Seguimos en Mi Vivienda, programa periodístico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En concertación con las comunidades, este ministerio construyó la política de abastecimiento de agua potable y saneamiento para las comunidades en zonas rurales, Julieta. Así es, Darío. El viceministro Iván Mustafá nos cuenta hoy precisamente cuál es la importancia de esos nuevos lineamientos en la política de agua que permitirá llevar este líquido a las familias más pobres y más apartadas del país. Por primera vez en Colombia, el Gobierno Nacional le apuesta a la formulación de la política de abastecimiento de agua y saneamiento para zonas rurales. El gobierno del presidente Santos tomó esta iniciativa para que de manera participativa, habitantes de veredas y zonas alejadas de los cascos urbanos plantearan sus necesidades y requerimientos para acceder a agua potable y a alcantarillado. Se hicieron alrededor de 14 talleres en alrededor de 7 municipios en donde se consultó a la comunidad, a la superintendencia, a las corporaciones, con la participación de todos los actores sociales sobre cuáles elementos son los que debe comprender esta política y segundo, el desarrollo de proyectos específicos para construir estos acuerdos de alcantarillado en zonas rurales. La estrategia para la implementación de esta política estará basada en una prueba piloto. Se adquieren tres estrategias. La primera, el tipo de población que se busca atender. Hay zonas pobladas que requieren cierta tecnología, hay zonas apartadas en donde la tecnología debe ser en cada casa autosostenibles y también tecnologías que pueden desarrollarse de manera conjunta con operadores que ya estén en zonas cercanas. En cada uno de los departamentos están identificando esos proyectos prioritarios y que atiendan lógicamente a la población más pobre para empezar a abordar el proyecto en estos próximos tres meses. En este momento estamos seleccionando los municipios que irían a ser los primeros beneficiarios como pilotos y lógicamente a partir de ellos comenzaría a expandirse el modelo en todo el país. Para lograr este objetivo se requieren inversiones significativas. Por parte del Banco Mundial son alrededor de 60 millones de dólares en esta primera etapa y del Gobierno Nacional ya contamos con alrededor de 45 mil millones de pesos para iniciar este año. Con esta nueva política de abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales se beneficiará a los colombianos más pobres, se aumentarán las coberturas en agua y aseo y se disminuirán las brechas existentes en acceso y calidad. Las cámaras de mi vivienda se desplazaron hasta Funza, Cundinamarca, para acompañar la entrega de 644 viviendas en este municipio de Alí. Recordemos que el sector privado es un gran aliado del Gobierno Nacional en el propósito de entregar más y más viviendas. 644 familias de escasos recursos ya se pasaron a vivir a sus nuevas viviendas en el proyecto Ciudadela Altos del Gualí en Funza. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio acompañó la entrega de estas unidades habitacionales y exhortó a que más empresas privadas apoyen la construcción de viviendas para familias desplazadas y damnificadas por las lluvias. Celebramos la iniciativa de las constructoras y el gran esfuerzo que ha realizado la Alcaldía. Esto es un proyecto muy importante que demuestra que la locomotora de vivienda va por muy buen camino. Este proyecto cuenta con todos los servicios públicos domiciliarios instalados y con todos los equipamientos establecidos en las licencias de urbanismo y construcción. Se partió en tres etapas de desarrollo. La primera etapa es una etapa de casas, 164 casas. La segunda y tercera etapa son apartamentos. Buena parte de los hogares beneficiados recibieron crédito hipotecario del Fondo Nacional del Ahorro. Además accedieron a otros beneficios. Los compradores tuvieron doble subsidio, un subsidio vía suelo y un subsidio a través de las cajas de compensación. Las viviendas entregadas por el sector privado se suman a la meta del millón de viviendas del Gobierno Santos. La segunda y tercera etapa de viviendas del Fondo Nacional del Fondo Nacional del Ahorro. Si en la montaña vas a construir, tu casa se puede destruir. Por eso, antes de decidir, consulta con tu alcaldía. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Gracias al programa de Agua para la Prosperidad, millones de colombianos de los municipios más aislados contarán con agua potable en sus hogares para mejorar su calidad de vida. Por eso, su participación es tan importante. Más que agua, llevamos vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Viceministerio de Agua y Sanimiento Básico. Continúa en marcha el programa de titulación de predios fiscales que lidera el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Recientemente hubo una entrega muy importante en el sur de la ciudad, Julieta. Así es. El sector de la Chihuahua ha sido uno de los más beneficiados aquí en Bogotá, Darío, con este programa nacional de titulación. Allí se han entregado más de 3.000 escrituras. El Ministerio de Vivienda, en lo corrido de este gobierno, ha entregado entre diciembre de 2011 y abril de 2012 más de 900 títulos de propiedad a igual número de familias en el sector de la Chihuahua, al sur de Bogotá. Con esto se llega a más de 3.000 títulos entregados en la capital desde el comienzo de este programa. Desde el 2009 hemos venido trabajando de la mano del distrito, la gobernación y la comunidad para sacar adelante el programa nacional de titulación. Los habitantes más vulnerables de la capital del país, que habitan en 10 barrios de la localidad Rafael Uribe Uribe, parte de Usmue, han sido los más beneficiados. Pasaron de ser ocupantes ilegales por más de 25 años a ser propietarios de sus viviendas. Pues es una satisfacción muy grande. Después de 26 años luchando por este título, hoy me siento propietario. Significa que soy la nueva dueña de la casa y que tengo muchos beneficios porque puedo hacer cualquier negocio ya sin ningún inconveniente. Gracias a Dios nosotros ya podemos pedir un subsidio y algo que ya es fijo y para dejarle algo a los hijos. Algo que veníamos luchando hace 20 y pico de años y que en verdad hoy se convierte en una realidad. Las garantías que otorgan los títulos de propiedad se suman a las alegrías de estos hogares beneficiados. Ya las familias cuentan con una seguridad jurídica sobre el estado de su predio. A igual que Bogotá, más ciudades capitales y municipios del país pueden hacer parte del programa de titulación y así acceder a beneficios para las administraciones locales. Por una parte se les está aumentando la base catastral, lo que les implica que al año siguiente de que ingresa el predio, formalizamos el estado del predio, el municipio podrá aumentar sus ingresos fiscales. Los alcaldes interesados en vincularse con el programa de titulación pueden comunicarse a la línea gratuita nacional 0180915060. ¿Me gustan ustedes a la locomotora de vivienda ahora con este título? Sí señora, con todas las ruedas. Así llegamos al final, gracias por acompañarnos, seguimos en contacto, les recordamos que las notas que ustedes han visto en este programa las pueden ampliar a través de YouTube, las pueden mirar una y otra vez y allí estamos precisamente a través de esta importante, digamos, red social. Al igual que en Facebook, también estamos presentes y la cuenta del Ministerio en Twitter de Julieta. Así es, arroba minviviendas, la cuenta para allí, estamos actualizando frecuentemente todo lo que está pasando minuto a minuto en este Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Por supuesto, muchas gracias por estar con nosotros durante estos 30 minutos cargados de información. Volveremos con más noticias en ocho días. Un abrazo para todos. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina